y qué tal vanitas cómo están bienvenidos una vez más al canal como siempre oigo sus peticiones las leo y les respondo también y es que los comentarios me han puesto últimamente mucho cuando necesitamos masos para desafío clásico y acá les estoy trayendo masos para desafío clásico porque me piden para desafío clásico muchos me dicen que no tienen tantas gemas o que no quieren gastar 100 gemas en grandes desafíos porque bueno también hay mucha gente la mayoría de los pero juegan en gran desafío muy rara vez juegan en desafío clásico pero vamos a jugar el desafío clásico tranquilamente hoy ya estaremos haciendo próximamente otro vídeo con masos para gran desafío iremos acá con desafío clásico voy 9-1 si una partida muy tonta la que perdí muy tonta debería ponerla para que les veamos el día de hoy vamos a tener tres masitos que están muy lindos y muy bellos y este mazo de acá empezamos por aquí con la trifecta de larry como yo le digo que es cementerio esqueleto gigante y rey esqueleto la verdad es una locura lo que hacen estos tres puntos va de maravilla además de eso tenemos de algún infernal y los infravalorados apis que como siempre les digo una de las cartas muy valoradas de clash royale y termina siendo muy buena la verdad es que es impresionante además eso la lápida para mí la mejor estructura que hay ahorita mismo en clash además de eso este combito de hechizos que es bola de fuego flechas que va excelente bueno bonita venimos acá y el tepana empezó rápido no me dio ni tiempo de grabar ni le puede dar a grabar o sea literalmente el pan agarró y puso todo y que bueno dame un chance dame un chance chamo o sea te puedes esperar yo tuve que poner la lápida puse los zapis ahora y una bola no esa bola si esa bola de fuego termina siendo buena termina siendo una buena bola de fuego sí 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 yo tengo esto y si él lanza su habilidad le tengo las flechas 3 2 1 ahora bien muy bien muy bien independientemente de que si me hizo daño pero lo defendimos bastante bien entonces me tiramos a ser muy parecido o es idea mía la verdad creo que si tiene un mazo muy parecido yo me voy a calmar voy a ir con calma voy a poner un esqueleto gigante al lado izquierdo ok no es un mazo muy parecido es un mazo bastante peculiar yo sinceramente como esto acá ahora así nos vamos trayendo el ejército de esqueletos bueno ustedes me entendieron vamos agarrando la habilidad del re esqueleto que buena bola de fuego ojo 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 a quien espejo no me gustaría mucho utilizar mi habilidad sería bastante tonto la verdad sería muy tonto porque le daría para que creara un montón de de cerdos es verdad que serían cerditos clonados pero tiene un montón de cerdos clonados hacia mi torre la verdad así que bueno vamos a ver miren vamos a dividir acá vamos a hacerle esta aquí esto acá voy a poner esto acá mira esto que así eso es muy bien pero me una bola de fuego a esto debí esperar y dárselo a lo otro pero bueno cosas que no pasan aquí no ahora sí ahora sí voy a dar la habilidad porque está concentradísima de esa bruja en mí en mi rey esqueleto uy uy mira hoy se la matamos no ha sido lo mejor creo que debería tratar de uy qué buenos zapis no que mala que mal eso uy que buena bola de fuego al final del día independientemente de todo uy no me conté ese no me la conté una flecha aquí ese dragón infernal sobrevivió no sé ni cómo bueno bueno acá yo voy aquí absorbiendo las almas de esos pobres larris las voy absorbiendo se gasta una bola de fuego en eso en serio te la vas a gastar así increíble la verdad o sea yo no esperé eso wow eso es claramente un error eso es claramente un error mira me meto una bola de fuego aquí eso es claramente un error va a sacar ahora una bruja clonada me imagino o no no lo quiso hacer la verdad yo meto este zapi acá este zapi es aquí voy con esto acá ok tan peculiar todo lo que está pasando no 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 eso no me va a pegar a la torre con ese mortero creo no 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 bueno 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 zapi es aquí ok vamos con la bola de fuego acá activa si activas la habilidad es genial uy activo la habilidad genial increíble meto el cementerio aquí metemos unas flechas mira a ver bien no es increíble genial buen árbol y el drano infernal pega el drano infernal uy mira 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 igual igual mira mira yo sigo atacando por aquí bien bien no importa zapis ok meto una bola de fuego acá que es increíblemente buena increíblemente buena yo estoy tranqui yo estoy tranqui porque no me voy a hablar loco voy a poner esto por acá voy a poner esto por aquí yo con defender estoy más que hecho voy a poner un cementerio acá ok pongo unas bolas unas flechas aquí una bola de fuego acá por favor dame no dame chance eso es no los larris no hacen daño no no hacen daño no que está haciendo este pana no 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 se equivocó durísimo bueno la suerte me sonrió la suerte me sonrió el pana se acaba de equivocar durísimo y tenía muy hard counter y terminé ganando la partida la suerte gracias gracias y bueno muchachos después de que nos sacaran bruja madre con espejo y yo llevando cementerio tenemos este mazo es verdad que la suerte me 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 por fin un poquito de suerte gracias gracias la verdad pero bueno se terminó ganando la partida que es lo importante y ahora tenemos un masito diferente masito de sabueso que va extremadamente bien para desafío y también para ladr si quieren usar estos masos para subir copas también pueden hacerlo y tenemos sabueso de lava con globo una combinación de toda la vida letal además de eso bárbaros y dragones esqueletos porque bárbaros y dragones esqueletos para baitear la bola de fuego luego además de eso tenemos un mega esbirro que nos ayuda a defender muchísimo y tenemos como siempre la estructura de de estos metas la lápida que la verdad es increíble además de eso descarga y bola de fuego que va muy bien y bueno señores y señores pasamos contra aepapu yo he empezado a usar hueso por cuestiones de técnicas que que a mi me pasan en la vida yo empiezo con usar hueso uy pero me viene con eso voy a poner esto que si voy a poner los dragones acá me atacó me atacó con con ganas oye me va a activar la habilidad creo o no me activo la habilidad lo cual me llama la abstención bastante ok yo voy a ir con calma a empezar con su hueso no fue lo mejor igual hicimos bastante daño del lado derecho no está mal no importa no voy a hacer nada se gastó el tesla voy a probar ahorita tiene un cohete y bueno viene y gracias ah mira pero mira eso está esto bárbaros ese globo ese globo pega una vez ese globo pega una vez lindo perfecto valió la pena valió la pena el sacrificio tiene que defender los bárbaros valió la pena eso bien vamos a ver tronco espíritu de fuego bien quedamos más o menos parejos yo hice un poquito más de daño pero vamos bien yo en verdad no he defendido prácticamente nada es que tampoco tengo mucho para defender como bien al caballero este además los bárbaros y él me cicla muy rápido entonces no tiene ahorita los bárbaros ni el minero vamos a ver ni los bárbaros ni el caballero dorado ni el minero me vuelvo loco voy a poner esto acá esto aquí mal uso del dash mal uso del dash no voy a ser sinceros mal uso del dash para ver me utilizará no no me utiliza nada yo desuso tranquilito miren miren como eso va ahí tranquilito ustedes no hacen nada empieza el por dos y ahora va ahí tranquilito yo voy como me desbirro acá a tumbar acá Larry tac mira metemos un zap aquí perfecto el zap globo el globo otra vez el globo llega el globo llega con su daño uy pero me usa veneno muy bien me usa veneno muy bien usado hacemos un poquito de daño no no se hace un poquito de daño meto un sabueso aquí simplemente por molestar vamos a ver como como él termina haciendo esto yo no creo que eso sea lo mejor lo que él está haciendo ahí la verdad usa los dragones vean que el sabueso solito se termina de tumbar esa torre la verdad bastante bien nosotros yo voy a dejar morir la torre de la derecha igualmente porque él puede venir con veneno minero lo cicla bastante rápido y vean a lo que me refiero ahí por ejemplo gastar la lápida fue un error muy grave mío pensé que si lo podía defender pero al final es como que ya estamos en el por dos ahí viene con eso así que pongo esto acá me va a hacer bastante daño nosotros vamos a ir con todo la ventaja que él tiene es que él me cicla muy rápido entonces puede hacer unos ataques bastante interesantes mirá los dragones qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo metemos el mega esbirro por acá a la izquierda y meto un globo técnico acá vamos a ver si podemos ok pongo el sabueso pongo el sabuesito el sabuesito bien bien acá un sabacá bien el globo no termina llegando voy a dejar que ese apucho pegue no pude no pude poner bien los bárbaros la verdad eso es lamentable como los puse vamos a poner los dragones él me está ciclando rápido lo cual es bueno de su parte no de verdad voy a poner un sabueso acá para que los dragones lo empujen bien muy bien empujando ahí maravilloso muy bien vean como en los dragones empujan al sabueso y llegan rápidamente a la torre a hacer daño y terminas ganando la partida el chamo lo jugó bastante bien y ahora nosotros pasamos con el tercer mazo y bueno panitas pasamos con el último mazo y como ven necesitamos una victoria así que hay que ganarla y este mazo va bastante bien y si se han dado cuenta hay una carta que se repite la lápida es que la verdad es la mejor estructura va extremadamente bien ciclas rápido defiendes una belleza además de eso tenemos excavadora con esqueletos gigantes esto como ven es un bridgepan la idea es presionar al rival con esta carta esto con esto también con la excavadora para ir haciendo daño progresivo o poder llegar a ser un buen push un solo push y tumbar todo lo cual es posible con este mazo no es lo que se hace siempre pero también es una de las opciones los zapis que son super infravalorados pero es que van muy bien con prácticamente cualquier mazo y además de eso tenemos tronco y tornado para el día de hoy pero pasamos con zinc zinc pasamos con zinc zinc veamos la excavadora es bueno empezar con la excavadora vean que están usando caballero dorado aquí la gente ok ok tiene defensas tiene defensas interesantes para la excavadora yo voy a poner un arquero mágico aquí bien a lo lejos para poder defender las cartas que él tenga ok tiene eso y tiene los rompemuros lo cual no me gusta mucho bajo no me gusta mucho que tenga rompemuros yo tengo buenas defensas pero eso quiere decir que entra un ciclado rápido o bueno capaz no tan rápido no no sé es un ciclado rápido para ver tiene guardias tiene bola de fuego tiene que más para ver pensemos rápidamente tiene los tiene guardias bola de fuego los rompemuros y el el caballero dorado no sé si me falta alguna carta ah mira eso mira yo le voy a poner esto aquí así a ver si le doy al si le doy le doy le doy vamos me gustaría que me hubiese gustado que hubiese recibido daño el ah mira ves eso ahí como eso que está ahí mira él también trae no me da tiempo no no me dio tiempo la defendí la defendí a duras penas pero igualmente recibió bastante daño ojito que hay que tener cuidado bien ok ok veamos ya empezamos en el por dos el problema es que como el ciclo más rápido a mí no me gustaría atacarle por la otra línea siempre siento que sería más problemático para mí que para él me gustaría más generar un contraataque que sería como más lo ideal saben ok vamos aquí con los zapis ah no pero mira me lo trae con torre infierno no me lo esperé sinceramente he esperado otra cosa pero bueno al final voy a terminar atacando por aquí no hay señores al final voy a terminar atacando por acá no voy con esto la verdad no me uy que lindo eso la verdad ok ok me hizo daño porque usé mal el tronco pero bueno cosas que pasan ok esto por aquí esto por acá ok eso está haciendo daño a la torre lo cual no me está agotando nada voy con esto otro no acá uy que buena no 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 tan buena me tiene muy buenas defensas que dolor de muela la verdad ok volvemos acá con esto un buen tronco capaz tiene cohete yo voy a dejar que ese caballero pegue porque me voy a arriesgar oh no se me olvidó la torre infierno por un segundo y en mi espalda atacar la voy a perder es verdad que él me lanzó bola de fuego igual que tonto eso esto fue bastante tonto y yo que capaz tiene cohete que tonto mmm partida la cual voy a perder muchachos vamos a tener que resolver esto en otro una última partida no pero porque no le das al porque no le das al duende porque no le digo al duende no lo entendí nunca pero bueno la verdad muy buena muy bien jugado de su parte vamos a tener que darle una segunda partida con esto e ir a la última 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 partida y este me está tratando de tumbar todo no si si es un clásico la verdad me equivoqué yo así que eh si me está vacilando la verdad lo cual me da bastante risa pues porque es como que termina la de ganar pues o sea me da bastante ya dale 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 a las dos lamentablemente perdimos eso muchachos la verdad que la anterior partida con este mazo me costó el rival tenía muchas cosas que me fastidiaban por eso está la variante también con zap de este mazo que por cierto debía haberme la puesto no hubiese estado mal voy a dejar voy a esperar a ver que me las lanzan uy esto es un pecariete vamos aquí vamos 11-2 así que no puedo perder esta partida no puedo perder esto es algo que a mucha gente le pasa hasta los profesionales vamos 11 algo 11-1 11-0 y de repente llegan llegan como que llegan dos partidas que de repente son como que bien malas o no tienes suerte y pum chaito para casa te ponen ahí contra las cuerdas la verdad se pone fea la cosa vamos a ver arqueo mágico un vaso de bridgepan tiene el rival también ok me hubiese ahorrado el tronco la verdad lo bueno de esta partida es que me activé me activé la torre miren con la lápida voy a defender de manera que empiezo a pegarle ok me lo quiso la quiso hacer así ok y si lo no zapes aquí tac ok tac tac ok vamos a ir con calma vamos a ir con calma también en la anterior yo siento me precipité mucho con las excavadoras voy a ir con esto acá ok bien yo creo que eso está defendido mira vamos a hacer algo acá quiero ver si puedo empujar con el dash al sí perfecto buenísimo bien con eso estamos bastante tranqui si no pude haber usado un tornado ahí pero no me convencía la verdad ok con eso defendimos voy a poner esto por acá me está agradando la partida no me está agradando mira yo pongo esto acá adivinen por qué pongo esto acá activa habilidad bien bien le pegamos a todo un tronco aquí el tronco es más que táctico pero justamente vino ese pana y pegó ponemos esto acá va a lanzarme un barbaril calculo no ok ok bien 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 hicimos ah no se se no llega mmm zapis es de atrás no me agrada tanto la movida ok mira yo lanzo un arquero mágico aquí ah bueno bueno ok no no le pegues al arquero mágico chamo ok vamos aquí mmm vamos a ver ok traigo el tornado ok hicimos daño buen daño tronco tronco válido tronco válido tronco válido tronco válido bien un buen tronco buen tronco la partida intensa de verdad que si como este por acá bien bien hay un duende que siempre me pega y no termino nunca de 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 defenderlo bien uy el arquero mágico de él han sido mejores que los míos sinceramente voy a poner yo un buen arquero mágico vamos acá no puede ser no me la creo bien eso es un buen arquero mágico eso es un buen arquero mágico hasta aquí ok ok ponemos otro estos acá ponemos esto acá ok ok bien pongo esto aquí así bien buena 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 el arquero mágico muy buena muy buena pongo esto para acá arriba para que este loco agarre y bien bien me queda acá me queda aquí activo habilidad activo habilidad activo habilidad bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahora sí movemos esto por acá esto aquí así muy bien muy bien muy bien eso ponemos un tronco acá movemos muy bien eso también bien muy bien esta sí esta es la que tal no me la contes no me la contes está aquí no vamos vamos papá en extremis debí usar el tornado arriba por cierto pero bueno vamos muchachos lo complicado que se puso al final loco loco lo complicado esa la once y la doce cómo me costaron cómo me costaron y bueno aquí tenemos los dos los dos mil de oro y las cien cartas y le tenemos un comodín común diez caballeros dos chozas de bárbaros ocho torres infiernos setenta y nueve larris la verdad bien normal es una recompensa bien para diez gemas la verdad está muy bien luego ya estaremos con masitos para gran desafío muchachos que lo estaremos acá dejando en el canal como siempre también recuerden que los masos para el torneo de doble elixir están perfectos lindos y bellos lo tienen también acá en el canal y como siempre estamos en directo en nuestro canal de twitch a partir de las cinco de la tarde de buenos aires sin más espero que les haya gustado el video recuerden que todos los masos lo pueden copiar directamente a su class royal desde nuestro server de discord que está en la descripción así como todas mis redes sociales y además de eso recuerden que los espero en el siguiente video que nos vemos en la descripción